Hola, hola mis chuguis, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estáis? Espero y deseo que muy bien Bueno, esta bolsita ya os dice que venimos con las compritas de Aliexpress del mes de agosto El número del vídeo os lo dejo en pantalla porque ya ni me acuerdo Bueno, os voy a enseñar cositas de scrap y cositas que no tienen nada que ver con el scrap De las que tengo ya Bien, pues aquí podéis ver Ya voy a ir tirando lo que... las basuras Bien, he cogido estas asitas y vienen con sus tornillos Ya veis que asitas más chulas son pequeñitas, muy heitosiñas, como decimos aquí Y vienen dos, cuatro, seis, ocho y diez Vienen diez con sus respectivos tornillos De información ya no os vuelvo a decir Ya sabéis que en la cajita de información os dejo todos los enlaces directos a los productos Si no funcionan, pues lo siento porque ya sabéis que los vendedores estos andan aquí tapón Bueno, he cogido esta bolsita también de un perrito, mirad, es muy suave Y me encantó, es como una carterita Mirad que real, parece mi Joy Mi Joy pero más gordi Es más gordi que mi Joy Pero es la carita de mi Joy, no voy a decir que no Chula Bueno, tiene una cremallera Y por dentro forradita, muy bonita, muy chula Y os dejo en pantalla el precio y el enlace Luego he cogido dos fundas para mi nuevo teléfono Que compré un iPhone El 7 Plus Creo que es, sí Y ya veis, mirad esta que chulada Parece una cámara de fotos Sabéis que yo soy aficionada a la fotografía Y me encanta No, para trabajar Para trabajar me compré una que es estanca Y no se llena de arenas ni nada Si no vengo con el teléfono lleno de arenas Y esta pues tiene la asita para colgar Y llevar como si fuera una cámara de fotos Bueno, yo sé que es un poco No sé, un poco friki, ¿no? Pero me gustó Bueno, y después me compré esta sencillita también Pero muy chuli Es un... Como un cisne o algo así, ¿no? Con las alas abiertas Muy bonita Bueno, pues como me gusta cambiar de vez en cuando Y en Aliexpress son muy baratitas Bueno, en troqueles No he comprado muchos Algunos aún están bastantes por venir Que mi madre me hizo un regalo De dinero Ella cogió unas cositas Y me dice Bueno, pues ahora gasta el resto En lo que tú quieras Si ha comprado Ya veréis en los próximos... En el próximo vídeo Bueno, aquí una bicicleta con su cestita Mirad Y la he troquelado Aquí no la vais a ver Uy A ver A ver Esperad que os voy a hacer como siempre Lo del imán Que se ve mucho mejor Tanto el troquel Mirad La bicicleta Y arriba veis el troquelado Troquela perfectamente Aconsejable 100% Muy chulia Me gustó muchísimo Bueno, los voy dejando por aquí Para no liarme en el vídeo Luego he comprado Este otro troquel Mirad Es de esa marca Marca... No sé qué pone NN Craft o algo así Bueno Y aquí ya le tengo el imán Así que Ya veis Y lo que hace Lo que troquela Es esto Mirad A ver si os puedo enseñar Así Lo que hace es esto ¿Veis? Hace así Y entonces podemos hacer una tarjeta interactiva Que la podemos doblar Y luego nos hace el círculo Para poner ahí un sellito Para poner adorno Lo que queramos ¿Veis? Se hace así Y luego dobla Se puede hacer en varios tamaños Yo la hice porque no tenía este trocito de cartulina pequeño Pero la verdad es que debería llegar con la cartulina hasta aquí Os hice simplemente para que veáis Como troquela Hay que hacer dos dobleces Si queréis saber cómo se hace Pues hacemos una en serio Esto fue una prueba nada más Hacemos una realmente para ver cómo Cómo nos quedaría Ya adornadita Y todo Bueno En comentarios me dejáis Y si sois más de cinco Pidiéndolo Pues os lo hago Venga ¡Hala va! ¡Va, va! Bien Pues esos dos Y luego he cogido este también A ver Os lo pongo mejor en el limán Porque se ve mejor He cogido estos dos bordes Mirad qué bonitos Son preciosos Los dos Os los voy a enseñar ahora Troquelados Creo que los vais a ver mejor Aquí Y mirad qué cosa más bonita Esto podéis hacerlo en más trozo de papel Yo lo hice así simplemente para enseñaros Pero lo que hace simplemente es en el borde No es que haga este trozo Hace solo el borde Vosotros podéis tener un trozo entero grande Y os hacen el borde lo que es ese troquelado Yo os hice así en trocitos para que veáis Es precioso, eh Me gustó mucho, mucho La verdad Bueno, después tengo que ponerle los imanes De momento los dejo ahí Bueno, vamos ahora con algo más que tengo por aquí Que es de Tim Hall Mirad la copia de Tim Hall De los chinos Es de Aliexpress Yo creo que es un poco más grande que el de Tim Hall Pero es igualito, igualito al de Tim Hall Mirad Entonces ya no me lo compré No compré el de Tim Hall Y me compré este de Aliexpress Hombre, la calidad Pues por ahí anda Más o menos, eh En calidad Más o menos No vayáis a pensar Lo que pasa que este 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 stencil Dije troquel me parece Este stencil es un poquito Más grande O eso me parece a mí Yo creo que sí Los de Tim Hall Son un chisquito Más pequeñitos Pero a mí me sirve igual Mira qué bonito es Bueno Yo lo he cogido Va para los stencils Y he cogido estos dos también Bueno, los voy a abrir Porque yo al Al terminar este haul Pues los meto ya Cada uno en su lugar Mirad este de corazoncitos Es un corazón con corazoncitos Chulísimo Me encanta Sabéis que soy la loca De los stencils Porque esto es una locura, eh Os digo yo que sí Soy la loca de los stencils Me encantan los stencils Bueno Mirad este otro también Qué bonito Pajaritos Abejas Este tiene aquí Ah, ya está Ya se lo quité Y luego aquí como un bambú Es un bambú No sé si así Podéis ver mejor Tres paquetes De pomponcitos En moradito En rojo Y en rosa Para hacer adornitos Para hacer adornitos Y después he comprado Un paquete de plumas Mini plumas Blancas Pequeñitas Para poner con los adornos Que necesitaba De estas pequeñitas Luego Luego a un solo vendedor Le cogí tres rollitos De esta A ver Os voy a poner las tres Así En blanco En En color carne O veis Y en rosita Es de esta De este hilo De pescar Pero con bolitas Bolitas pequeñas Y bolitas No sé si los veis bien Creo que sí ¿No? Bueno pues he cogido Esos tres Al mismo vendedor Y luego de ese tipo También de bolitas Cogí más Mirad Cogí este rollito entero Que viene siendo igual Que este otro Viene siendo el mismo Cogí Luego De bolitas Solas Así Es una cuerdecita Solo de bolitas Este Y luego cogí este Que las bolitas Ya vienen más Separaditas Y todas del mismo Tamaño Este es diferente Y viene así Ese rollito Y luego cogí El dorado También Que vienen como el primero Como los primeros rollitos Bolitas pequeñas Y una grande Bolitas pequeñas Y una grande En dorado Y Y luego cogí Este que viene Una flor Unas bolitas Una flor Unas bolitas Este también Es muy bonito Bueno Y se me dio Por los Esas bolitas Troquelados Troqueles Y troquelados Que os hice ya Vamos a ver Aquí tenemos El troquel este De esquina Y ya os hice El troquelado A ver Vamos a ver Si aquí Se nota mejor No sé si lo vamos a ver Mejor aquí A ver Ahí tenéis El troquel Y el troquelado Y el troquelado Os lo recomiendo Porque troquela Perfectamente Bien Perfectamente Bien Siguiente El siguiente Pues es este A ver Troquel Y troquelado Mirad Son hojitas Son hojitas Precioso Troquela Perfecto También Perfecto Perfecto También os lo recomiendo Vamos con el El carrito De bebé El carrillo O como queráis Llamarlo Bueno Pues en este Tengo que deciros Este es el carrillo De bebé Bien Pues Las cositas Con mucho detalle A veces os digo Este lo pasé Tres veces Por la Big Shot Y bueno Troquela muy bien Lo que son Las ruedas Las estrellitas Pero al llegar A lo que son Los detalles Estos pequeñitos De aquí de abajo No troquela Bien Este carrillo No troquela Bien Por lo menos A mí Yo lo pasé Tres veces Y no me ha Troquelado bien Entonces No Os lo recomiendo Vamos con el siguiente Las piñas Las piñitas También Tengo Que deciros A ver Fijaros Que hice Dos troquelados Con las piñas La cartulina Es cartulina Fina No estoy utilizando Cartulina gruesa Esta piña Tiene mucho detalle Y pasé Tres veces Por la Big Shot El primero Lo pasé Dos veces Y por el medio No se No se troquela bien Y Este Que fue el primero Ya no me troqueló Porque lo pasé Solamente Una o dos veces No estoy segura Si una Si dos Y ya no No troqueló Nada bien Aquí aún troqueló No los bordes Pero No os recomiendo La piña Nos la recomiendo Lo único Que queráis Dejarla así Que así También queda bien Yo ya lo pensé Nos queda como embosado En vez de quitar los trocitos Pues lo dejaríamos así También queda chula Pero si lo que queréis Es quitarle los troquelados No os recomiendo Lo que es la piña Hay algunos troqueles de Aliexpress Que le pasa esto Y yo os lo voy a ir diciendo Según vaya comprando Los que recomiendo Y los que no Porque los vamos a ir probando Bien Vamos con este Que es precioso Por ahora Para el verano Es un cóctel Y ya veis Ahí El troquelado Quedó Precioso Quedó Perfecto Troquela Todos los detalles Y Os lo recomiendo Totalmente Recomendable Vamos con el siguiente El siguiente Son estos Estas florecitas Para que lo Miréis mejor ¿Veis? Ese perfecto Ha troquelado Perfecto Ya veis Ha quedado Tal Cual Es También os lo recomiendo Luego tenemos Lo que es El ramo de flores El ramito de flores Con la lazadita Trae una lazadita Pequeña Para ponerle al ramo También Y bueno Vais a ver Que ha troquelado Perfectamente Embosa Lo que es Las florecitas Las embosa Muy bien Y El lacito También Perfecto Este Recomendable También También Os lo recomiendo Además Y además Que es una pareja De novios Muy inusual Muy bonito Muy bonito Ese Ese troquel Bueno Ahora tenemos Un troquel aquí Que es por piezas Este serían Este serían los troquelados Este serían los troquelados Y este sería nuestro troquel Perfectamente troquela Ya veis Troquela perfectamente Y podemos hacer varias combinaciones Con el troquel En la macetita Podemos poner una flor O otra Podemos poner las dos Bueno lo que queramos La flor no El catus Me refiero Bueno y perfectamente Os lo recomiendo Vamos ahora Con este Puzle de pez A ver Este es un puzzle Que es un poco difícil De montar Yo pensaba que venía Todo en una pieza Pero no A ver si os lo Soy capaz de montar Es Es un puzzle Yo La verdad No pensaba que fuera En puzzle Lo que es Que es el pez Este Lo vais a ver un poco Porque no soy capaz Yo de dejarlo quieto Mirad Ese es para armar Como si fuera un puzzle La verdad Está bien Pero no Sabiendo que era así Yo pensaba que era Lo que Lo que es La espina sola Del pez Pero bueno No me ha gustado Demasiado Bueno Vamos ahora Con la calabaza Y el troquelado De la calabaza Mirad que chuli Quedó la calabaza Chulísima Y esto lo podemos Aprovechar Para ponerle O una boca De otra calabaza O para hacer un corte Lo que es un corte De Halloween Y ya veis que podemos Aprovechar el trocito Ese de la boca Bueno Os lo recomiendo Totalmente Muy bien Corta muy bien Y es muy chula Bueno pues comenzamos Con las siguientes Compritas Vamos a empezar Por las carteritas Necesarias Y bolsitos Pues mirad Compré esta carterita Es pequeñita Tiene una cremallera Está forradita Por dentro Como podéis ver Es muy pequeñita Mirad mi mano Pero es de Flamencos Me encanta Because I'm nice Bueno tiene profundidad Lo que es la carterita Ya veis que en el fondo Tiene Profundidad Y bueno como monedero A mi me gusta mucho Bien He comprado también Esta otra Muy baratita Y esta es para llevar Cuando vamos de viaje Pues la batería del móvil Para llevar Los Cascos Los audífonos Cascos Como queráis llamarle Para llevar los cables Del teléfono Y todo A la historia Bueno Pues me ha gustado Mucho Mirad Se abre así Toda hasta el lado Tiene dentro Un bolsillito Y tiene una cremallera Para mañar Todo bien Ahí dentro Bueno pues esto Para llevar en el bolso A mi me es muy cómodo Y me ha gustado Bueno y por el precio Que tiene Pues otra carterita Que tiene profundidad En el fondo Ya veis Es cuadradita abajo Y bueno es bolsito Y bueno es bolsito Porque tiene el asa Y es un material Impermeable Que aunque llueve Pues no se moja Aunque se Dentro Me llamó la atención Porque dentro Tiene dos bolsillos Es muy Tiene capacidad Bueno pues para llevar así A mi me gusta mucho Este tipo de De bolsitos Bueno Se me dio por los bolsitos Que siempre se utilizan Yo por lo menos Los utilizo bastante Bueno Y esta es la otra versión Que os enseñara Del bolsito Solo que estoy viendo Que este no trae El asa Si lo trae dentro Trae dentro El asita Para ponerle Igual que el otro Que os había enseñado Yo os dije Que a mi madre le gustó Y que iba a coger Que le había cogido A mi madre El dorado Y plateado Mira que bonito Es también Es precioso Viene forradito Todo por dentro Bueno Muy bien Muy bien Me gusta mucho Bueno Ahora ya se lo daré Que ya le dije Que quería enseñaroslo A vosotros primero Bueno Tengo otro neceser Ya veis Otro bolsito Este no es bolsito Es neceser De instagram Mirad que bonito Este es como Como peludito Así Pero suave Como si fuera de felpa Follow me Mirad Forradito por dentro De negro Muy chulo Este me gustó mucho Para mi hijo Que ya veis Que este es Masculino Pues Para mi hijo Meter las cositas Que a veces Cuando va de excursión Pues Para llevarse las cositas Y bueno He cogido este organizador Que en un principio Es un organizador de bolso Tiene dos asitas Para quitarlo Pero yo lo quiero Para organizar Pues tiene muchísimos bolsillos Tiene incluso aquí Para no dar volumen Unos corchetes Para cerrarlo Si no queremos Que nos ocupe Bueno A mi me ha gustado mucho Para organizar En cualquier lugar No solo cosméticos Tiene cremallera aquí Cremallera aquí Tiene muchísima capacidad Entonces me ha encantado Para cuando voy de viaje Incluso Para lo que sea Es muy chulo Y tiene capacidad bastante Para scrapbooking Yo creo que nos vendría genial Bueno Vamos con bolígrafos Bolígrafos Estas piruletas Son bolígrafos Por aquí abajo Se abren Y pintan Mirad Y pintan Es que anda el sol A ir y a venir Bueno Pues tres piruletas Que son bolígrafos Ya veis que bonitas Muy chulis Y luego tengo Este lote Venían así Todos juntos Dos Cuatro Seis Ocho Diez Flores Que bueno Las podemos poner En nuestro scrap room En un jarroncito Y tenemos un florero Muy chuli Y práctico Porque son bolígrafos Por aquí abajo Se abren Y son bolígrafos También Mirad que chulos Negros Deben ser todos negros Bueno Son como de goma A mi me gusta Muy bonito Muy bonitos Me encantan Bueno Pues ya veis Se me dio por las floripondios Y estos bolígrafos Me vienen con esta tarjetita Me dieron una tarjetita Y un código De estos Para escanear con el móvil Bueno Otra carterita Mirad que chula Es un monedero Se abre por aquí Es de goma Es goma No es tela Se abre Y ahí es para meter las monedas Es una visera Mirad que chula Chulísima Chorraditas Que me encantan Bueno Los bolígrafos No eran tres Perdón Me quedó uno atrás Eran cuatro Los de piruleta Bien Y una de las puntillas Que quedaba Que son rositas Se pueden cortar O se pueden poner así Todas juntas Ya seguramente Todos y todas Scraperas Y scraperos Lo conocéis Porque esto Lo venden mucho En tiendas de scrap Bueno Bueno pues Lo he cogido En el express También Lo hay en varios colores Y he cogido Esta tira Que viene con flores Y bolitas Un color beige Es una tira No os la quito Porque viene enrolladita Es una tira Y va entrecalando Bolitas Y flores He cogido Estos dos punzones Son punzones Vienen con su protector Y bueno Tengo punzón Pero Cuando tengo que Hacer alguna cosa Pues en otro lado Que no sea aquí Mi scrap room Pues me gusta tener Extra Como sabéis Bien He cogido este lote También de De bobinas En varios colores Para poner Los lacitos Los hilos Que tengo todo Pues Enrollado Y aquí tienen Para enrollar Y luego el extremo Del hilo Pues lo prendemos aquí No anda el hilo No andan las bobinas Deshaciándose Trae bastante cantidad Mirad Ya sabéis Que os dejo Los enlaces En la cajita De información Perdonadme El haul anterior Que me hice un rollo Con los enlaces Porque son tantísimas cosas Y tengo tan poco tiempo Cuando edito los vídeos Que me lié A ver si intentaré Este En este haul Pues hacerlo mejor Vale Poneros Dejaros todos Había muchos enlaces También Que ya no No funcionaban No me permitía Ya ponerlos Porque ponía Que ya no estaban Los enlaces Bueno mirad He cogido estas flores Metálicas Son de metal Preciosas Bonitísimas Y mirad Que bolsa De ellas Ha venido Son grandes Os voy a enseñar Una sola Para que veáis Lo grandes Que son Mirad Son grandecitas Pero son Divinas Me encantan Son preciosas Sellos y troqueles De Aliexpress Bien Perdonad los ruidos Que tengo la ventana abierta Porque hace muchísima calor Bueno Os voy a ir quitando De aquí Para ir enseñando Porque ya los tengo Colocados En sus Correspondientes Perdón En sus correspondientes Bueno Sobres Mirad Este es el niño Y la niña Que ya estaréis cansadas Y cansados De verlos Y troquelan muy bien Troquelan por separado Que había un troquel De niño y niña Que troquelaban juntos Estos no Estos troquelan Por separado Ya veis Los troquelan rojo Creo que los veréis bien ¿No? Y este es el troquel Troquela perfectamente No tiene problema ninguno Por lo tanto Aconsejado Cien por cien Os lo aconsejo Cien por cien Bien Vamos con el siguiente El siguiente troquel A ver si soy capaz De quitarlos Vamos a ver Estos troqueles Eran tema marino Y venían estos tres Y son estos tres Este Este Y este A ver Os voy a explicar Este era el delfín La pelota Y bueno Una planta marina La planta marina No me ha troquelado bien Y la he pasado tres veces No sé si es Porque este es un papel Que yo hice Pues con tintas distrés Y no sé si es por eso Que no ha troquelado bien Pero bueno Lo demás El balón y el delfín Perfecto Pero Lo que es la planta No me la ha troquelado bien No os puedo decir más Porque no volví a troquelarla Solamente la troquelé Para enseñaros Pero vi que no Que no troquelaba bien Esa La plantita esa Bueno Otro troquel Es el de las plumas He cogido las plumitas Estas Y bueno Las plumitas Troquelan Perfectamente Quedan divinas Diría yo Mirad Que bonitas Preciosas ¿Verdad? Bueno Pues troquela perfectamente El troquel de las plumitas Este no tiene problema ninguno Perdón Que ando con este Un poco calor Un poco frío Y andamos Bueno El siguiente que he cogido Ya no os lo quito De aquí Porque lo tengo colocado Y vienen separadas Las letras No sé si podréis verlo bien Os lo pongo en caso Por detrás A ver Las letras Troquelan Perfectamente Os voy a enseñar algunas Porque si Si me pongo a colocaros todas No acabamos hoy A ver Este os lo enseño así Ya veis Vienen Lo que son las letras Vienen separadas ya No es que las separara yo Vienen así De una en una Y troqueladas Pues mirad Troquelan perfectamente Perfectamente troquelan Como podéis ver Mirad ¿Veis? Bueno Perfectas 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 Después las coloco Las coloco Perdón Para no liarnos aquí Una hora Bueno Vamos con el siguiente Troquel Voy a enseñaros Este La nota musical Mirad La nota musical Es que La nota musical Es esta troquelada Perfecta Mirad que bonita 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 Bueno La hice también en negro Solo una pasada Mirad No tuve que volver a pasar Más de una vez Y quedó perfecta Luego El reloj este Mirad que bonito También Son esos dos troqueles La nota musical Y los dos relojes Con la composición esta Y mirad El reloj Que bonito Precioso el reloj Lo troquelé en negro Y por eso no os lo pongo ahí Porque no se ve Está precioso 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 Me encanta Estos troqueles me gustaron muchísimo Bien Y ahora por último Vamos a tema marino Que Es uno de los temas Que a mi me gusta Como sabéis Bueno Y os voy a enseñar Primero lo que es el pulpo Porque me parece Que es el único Que vais a ver aquí En el troquelado Ya al final El pulpo Mirad que chuli Queda el pulpo No tiene problema ninguno A troquelar Muy bien Perfecto Os lo recomiendo Y lo hice también En negro Como podéis ver Perfecto Perfecto Bueno 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 Después tenemos Lo que son Estas dos Gaviotas Y las he troquelado He hecho dos Dos veces Lo hice dos veces Con una sola pasada Y mirad Perfecto Troquela Muy bien Bueno Pues Ahora El siguiente Que tenemos Son caballitos De mar Los caballitos De mar Os lo dejo Por aquí Así Y vamos a poner Aquí Los troquelados Estos Este, este Y este No le quité Aún las piezas De dentro Pero salen Perfectamente Es que son muchas Y como iba Con prisa Pero mirad Mirad Os la quito Aquí en cámara Y mirad Que salen Todas Perfectamente Lo que pasa Que no se las quité Porque son muchas Y Podéis ver Que bien Han quedado Estos son los troqueles Y estos son los troquelados Al caballito grande Le salen Lo que son Todas las partes Del Del caballito Por ahí A los otros No A los otros Solo le quedan Las muescas A los otros dos No le salen Las Los cuadraditos Al primero Si que debe ser La mamá El papá O el papá La mamá Y el hijito Más bien será así Este es el padre La madre Y el hijo Bien Pues En troqueles Creo que es todo Si En troqueles Eso es todo Lo que son Los tres sellos A ver si los podemos Apreciar bien No muy bien Pero bueno Creo que los veis Perfectamente Una chica de rodillas Con un perrito Otra aquí Con un gatito Parece ¿No? Un gatito Sentada Y esta Con la guitarra Bueno Me encantan Los tres sellos Son preciosos Y ya os diré Como sellan Porque aún no lo sé Probado Bueno Vamos ahora Con este Este es de De una diseñadora También de mix Media Podéis verla Es que se ve muy suave Porque las caritas Bueno Ya os diré Como sellan Porque no lo he probado La verdad Y os diré Como sellan Bueno Pues este Lo cogí Para mix Media También Y a ver Si lo podéis ver Bien Mirad Que bonito Es Es una Máquina De coser Y es un Maniquí Así Un estilo Muy vintage Me gustó Mucho Y no sé Que tal Sellará Tampoco Porque no lo he probado Un aliexpress Que son Las cadenitas En colores Las cadenitas Con su cierre En varios colores Bueno Sabéis Todos los enlaces En la cajita De información He cogido Este pin Para poner En el bolso De fotografía A ver Si lo podéis Apreciar Es un Un objetivo Es el ojo Del objetivo Bueno Me gustó Y lo cogí Cogí estos cierres También Que vienen Por un lado El enganche derecho Y aquí dentro El El arito Para enganchar Bueno Son preciosos Como podéis ver A ver si veis A ver si os Quito uno De aquí Para enseñaros Os voy a coger Uno de ahí Y uno de aquí Y así lo veis Como es Mirad Esto es así A ver si podéis Apreciarlo Son dos piezas Uno tiene el enganche Y otro tiene el aro Ya veis Es muy chuli Bueno Y unos vienen Un lado Y otros Bueno He cogido También Esto que es Para poner Un cordón Aquí dentro Y luego Hacerle En el mismo Cordón O cordel O como queráis Llamarlo Pues hacemos Una especie De aro Y se Cogen los dos Cabos Con esta pieza Y se enganchan En lo que es El ancla Se pueden hacer Pulseras Se pueden hacer Pues muchos adornos Con esto He cogido También Este broche Este broche Funciona así Como los enganches De las pulseras Es A ver A ver si lo podéis Apreciar Así mejor En la mano Es color así Viejo Ahí lo veis Color viejo Y engancha Así Y así Es muy seguro Este cierre Y yo creo Que en algunos Álbumes Puede quedar Muy bonito Ese cierre Bueno Luego he cogido Los imanes Con los que Os dije El tip Los imanes Estos Pero son Demasiado grandes Bueno Me sirven Porque son Para los álbumes Y los trabajos De scrapbooking Me sirven Pero He tenido Que contactar Con el vendedor Porque mirar No sé si se puede Apreciar en cámara Pero casi todos Si no todos Los imanes Vienen estropeados Piñicados Rotos Mirar estos de arriba Están todos rotos 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 No sé si la cámara Los percibe Pero todos vienen Con muescas Y se lo comenté Y me dice Que Que si lo dejo Y me hace descuento En otra compra Yo le dije Que no He cogido dos packs Yo le dije O que me devuelva El dinero O que me mande otros El caso es que Me quedan seis días Para abrir disputa Y como no me responde Lo siento mucho Pero le voy a abrir disputa Es la primera vez Que tengo algún problema En aliexpress Ya veis todo lo que yo compro En aliexpress Y mirar Este vendedor Pues Os dejaré En la pantalla Os dejaré el nombre Del vendedor Porque Tener cuidado No sé yo Cómo será Pero eso no es manera Tampoco de atender Porque yo lo pagué Y Como para hacerme descuento En otra compra Dice Bueno de momento Es todo en aliexpress Y creo que Bueno De momento es todo Y por este mes Ya Suficiente Entonces Cierro el vídeo Despidiéndome De vosotros Y de vosotras Muchísimas gracias Por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao ¿Te gustó el vídeo? Si te gustó el vídeo Manita arriba Tienes aquí debajo del vídeo Donde dar Manito arriba Y dejarme Un comentario Debajo del vídeo Sabéis que me gusta Leer vuestros comentarios Y siempre lo respondo Bien Si eres nuevo o nueva En el canal Y te gustan mis vídeos Te invito a suscribirte Y a darle a la campanita Que saldrá también Debajo del vídeo Para recibir Todas las actualizaciones De todos los vídeos Que voy subiendo Semanalmente al canal Bien Pues un besillo Ser felices Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao